Mirad lo que pasa cuando enfrentamos a un SUV de lujo contra un auténtico 4x4. El Volkswagen Touareg resbala mil veces por esta pendiente imposible llena de socavones. Su control de tracción hace horas extra para controlar el patinamiento. Tras una lucha endiablada, llega hasta el final. Pero mirad ahora cómo afronta el mismo obstáculo un todoterreno puro, el Land Rover Defender. La diferencia está en su control de tracción mucho más incisivo y que apenas permite patinamiento en ninguna de las ruedas, mientras sube impasible hasta la cima. Curiosamente ambos vehículos tienen un precio muy similar. ¿Con cuál os quedaríais?